Sí, la variedad de los pecados es grande. Nosotros podemos incluso distinguirlos por ciertos puntos. Por ejemplo, de acuerdo con los mandamientos, pecado de robo, pecado de mentira, pecado de impureza, de acuerdo con la infracción de los mandamientos de la ley de Dios. Y también pecados contra determinadas virtudes. Pecado contra la virtud de la fe, la religión. La virtud de la fe, creer en Dios, creer en un Dios que se revela. Entonces ya hay una primera diferenciación entre pecado.